Vamos a informar sobre la salud como lo hacemos los martes cada 15 días. Ustedes saben que estamos ocupados en establecer un sistema de salud en beneficio de todos los mexicanos, que es una prioridad, es algo que nos está llevando a una entrega total para concluir con este compromiso de que funcionen bien los centros de salud, los hospitales, que no falten los medicamentos, que no falten los médicos generales, especialistas, que tengamos un sistema de salud de primera como lo merece el pueblo de México y que se garantice el derecho a la salud, un sistema de salud público, es decir, que no se cobre, se están quitando todas las cajas registradoras, no hay pago por los servicios de salud ni por medicinas. Las famosas se llamaban cuotas de recuperación desaparecen, es gratuidad, es el derecho que tenemos todos a ser atendidos, a que nos hagan estudios, intervenciones quirúrgicas si lo necesitamos y que no se pague absolutamente nada. En el caso de los medicamentos, hacer a un lado lo del famoso, también de otras épocas, cuadro básico, esto sí, pero esto no, en este caso es todas las medicinas que se requieran y eso es lo que estamos haciendo, se va avanzando mucho, nos va a informar. Soy Robledo, que es el encargado, además de ser el director del IMSS, es también el responsable del programa IMSS, Bienestar, que es el programa para atender a quienes no tienen seguridad social, no son derechohabientes del Issste, no son derechohabientes del Seguro, estamos hablando de la mitad de la población y en términos generales se trata de la gente con menos recursos económicos, la gente más pobre. Entonces, se está avanzando en eso y considero que vamos bien, también agradecer mucho, reiterarlo, el apoyo del pueblo y del gobierno de Cuba porque nos están ayudando, enviándonos médicos especialistas. Hemos firmado un convenio, ahora me gustaría que eso les explicara más, para tener todos los médicos y todos los especialistas. Y es médico en casi 12 mil centros de salud de lunes a domingo, no sólo de lunes a viernes, médico general de lunes a domingo y todas las especialidades en hospitales. Se está haciendo una contratación de médicos como nunca se había hecho. También me gustaría que en términos generales explicaras sólo en médicos cuánto vamos a tener de incremento en médicos generales y en especialistas. ¿Y ya? ¿Tienes la palabra? Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Todos, doctores, presentamos los avances del IMSS-Bienestar, esta nueva institución de atención médica, que como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, atiende a la población sin seguridad social y lo hace de manera gratuita, una institución pública y que está muy enfocada en lo preventivo. Como lo ha dicho el presidente, una de las tareas, de las estrategias más importantes de los hospitales que antes eran de la Secretaría de Salud, de los gobiernos de los estados y que han sido transferidos ahora al IMSS-Bienestar, hay un grupo de 515 hospitales, lo que se le conoce como el segundo nivel de atención, y otros 50 hospitales de tercer nivel, es decir, los de alta especialidad, en donde nos hemos enfocado a que tengan la suficiente plantilla de médicas y médicos especialistas para que entonces los servicios que se ofrecen, los que espera la población recibir, pues puedan llevarse a cabo. Durante todo el periodo ya de IMSS-Bienestar, desde 2021, 2022, se han sumado 7 mil nuevos médicas y médicos especialistas. Recientemente, este año, hicimos una última convocatoria para médicas y médicos especialistas de especialidades troncales. Hay muchas especialidades, pero hay seis que son fundamentales para la operación de cualquier hospital. cirugía, desde luego anestesia, pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y urgencias, para las áreas, obviamente, de urgencias. De un primer grupo de 282 hospitales, que eran aquellos que tenían menos plantilla de personal, porque son hospitales básicos, comunitarios, hospitales integrales, fundamentalmente en zonas rurales o de alta marginación, se contaba solamente con cuatro médicos por hospital. Cuatro médicos son hospitales en promedio de 20 camas que sólo contaban con cuatro médicos. Y además, muchas veces se podía tener el anestesiólogo, pero no estaba el cirujano, o viceversa, estaba el cirujano y el médico, médica gineco-obstetra, pero no estaba el anestesiólogo. Entonces, nos dimos a la tarea de convocar a médicas y médicos. Hay ya un total de mil que están trabajando ahora en estos hospitales, a los que se les han sumado también médicos cubanos. Por eso es tan importante esta colaboración que tenemos con el gobierno de Cuba, porque en el último convenio, además de los 950 médicas y médicos que ya están laborando en 23 estados del país, se están sumando dos mil 700 de estas especialidades que les acabo de comentar, fundamentalmente de medicina interna, pediatría y medicina de urgencias. Con esto vamos a lograr que estos hospitales tengan en promedio una plantilla de 12 médicas y médicos. Con eso se va a lograr algo que genera mucha frustración entre las personas en estos hospitales básicos y comunitarios que están en zonas muy apartadas, que el hospital lo sea, es decir, que el hospital pueda llevar a cabo una cirugía y no sea sólo un centro en donde se refiere al hospital más grande de la capital del estado o de la ciudad más grande. A eso se ha sumado todo el tema del fortalecimiento del primer nivel de atención. Lo hemos dicho, además de público y gratuito, el IMSS-IN-STAR tiene un enfoque preventivo. Durante muchos años hubo un enfoque hipermedicalizado, es decir, con poca prevención, todo era recetar y recetar medicamentos y por el otro lado pensar que las enfermedades sólo deben de atenderse en hospitales. Y hay muchas acciones que se pueden llevar a cabo en el primer nivel de atención. Lo que conocemos como centros de salud, clínicas, en el IMSS, por ejemplo, son las unidades de medicina familiar, en el IMSS-IN-STAR son los centros de salud. Y muchos de estos centros de salud, sobre todo los más pequeños, los que sólo tienen un consultorio, carecían de la totalidad de los médicos generales para poder cubrir de lunes a domingo. Por eso se hizo la última convocatoria, pero empezando en los de un núcleo. Ahí se han sumado más de dos mil 800 médicas y médicos generales a esos lugares, que junto con lo que ahora vamos a presentar de La Clínica Es Nuestra es la estrategia de fortalecimiento del primer nivel de atención. Tiene que ver también con la convocatoria que tenemos ahora abierta para la contratación de enfermeras generales, enfermeras clínicas y de auxiliares de enfermería. Entonces, se atiende todas las dimensiones. Las unidades, la gran mayoría de ellas ya estaban construidas, son 11 mil 800, pero no todas estaban teniendo la capacidad de resolución, es decir, estaba la unidad, pero no estaba el médico, estaba la unidad, estaba el médico, pero no tenía el equipo suficiente. O a veces había condiciones de infraestructura que no permitían que se llevara a cabo la atención de manera completa, integral y con la calidad que merece la población, que no cuenta con seguridad social. En ese sentido, presidente, quisiéramos presentar ya cómo vamos con el avance de La Clínica Es Nuestra, que se va emparejando al tema de los médicos generales en el primer nivel de atención. Si nos pueden poner la primera. Bien, aquí este mapa, toda la parte que está en rojo es donde está la clínica Es Nuestra. Son 27 entidades del país, 23 entidades que son las que se han sumado a la federalización y hay cuatro, Coahuila, Yucatán, el caso también de Durango, en donde está presente el programa Coplamar, que tenía unidades médicas rurales, que también están siendo favorecidas por La Clínica Es Nuestra. Es un total de 11 mil 816 comités de salud. Recordemos que en La Clínica Es Nuestra no solamente el comité integrado por la población decide, sino ejecuta los recursos que se les dispersaron a través de las tarjetas del Banco de Bienestar. Son 233 regiones de bienestar, dos mil 21 municipios y ocho mil 809 localidades. Además, han sido 514 puntos de entrega. Por eso hemos logrado avanzar en la entrega de las tarjetas y cubrir una gran parte del territorio. En la siguiente vemos del total de asambleas, 11 mil 808, se han entregado 11 mil 637 tarjetas. Algunas no se han entregado porque cambió la tesorera, entonces tiene que cambiar a nombre de quién viene la tarjeta del banco, pero es un avance importante, el 98.6 por ciento. Y esto ha sido posible gracias a la colaboración de otras dos instituciones públicas, justamente la Secretaría de Bienestar a la hora de la construcción de las asambleas y los comités, y por el otro lado el Banco de Bienestar, que con su presencia en todo el país ha permitido ya la disposición de recursos. Aquí lo podemos ver, se han realizado 20 mil 701 operaciones por un total de mil 866 millones de pesos. Si vemos la siguiente, esto es todo lo que se ha dispersado, que ya se han hecho retiros en cajeros del propio Banco del Bienestar y la mayoría de ellos en las ventanillas de los propios bancos del Bienestar. Han sido 10 mil retiros en ventanilla y el resto en cajeros del propio banco. Ahora, esta conformación de los comités de salud ha permitido justo que las personas, los integrantes, tiene su presidente, presidenta, una tesorera y diferentes vocales puedan organizar, identificar las necesidades, participar en la compra inmediata de materiales de construcción, en la contratación de trabajadores para empezar los trabajos de mejora de sus centros de salud. Y hoy quisimos traer algunos ejemplos, porque muchos de los comités nos empiezan a mandar fotografías donde generan la evidencia de lo que están haciendo, porque además hay mucho orgullo en este trabajo. A la hora de que la población no solamente se apropia de su centro de salud, que lo quiere tener bien, porque ahí se va a atender, ahí va a atenderse su familia, sus vecinos, sus amigos, pues también quiere demostrar cómo van avanzando. La siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos este centro en Mexicali, en Baja California, donde han realizado acciones como sustitución de los baños, compra de anaqueles para farmacia, han comprado mobiliario para recepción y para la parte de archivo. La siguiente. Esto es otro centro de salud en Baja California Sur. Esa es una unidad que está en la localidad de Caribe, ahí cerca de Los Cabos, donde se han hecho acciones como la construcción de una cisterna o la colocación de la reja de la barda perimetral. En la siguiente vemos un centro de salud en Bolonchen, en Bolonchen de Rejón, allá en Jopelchen, en Campeche. Ahí han hecho trabajos de pintura general, impermeabilización, construcción de techumbres en el acceso principal. Si esto se hubiera hecho de manera tradicional, pues muchas veces se generan catálogos de lo que se puede intervenir y si en ese catálogo no estaba, por ejemplo, esta pequeña techumbre que la propia población identificaba, que ahí es en donde se hace la espera para entrar a la consulta, entonces o se terminan sin ejercer esos recursos o se ejercen en cosas que no necesariamente son urgentes o que pueden incluso generar una duplicidad invirtiendo en algo que no es necesario. El siguiente es un centro de salud allá en Villaflores, en Chiapas. Ahí se han hecho un cambio del centro de carga, se renovó toda la pintura interior y exterior, se colocaron aires acondicionados y se sustituyó la reja perimetral en Colima, es un centro de salud allá en Madrid, en Tecomán, donde también se han hecho colocación de pisos, techumbres, plafones y aires acondicionados. Además, hicieron la adquisición de una pantalla que es muy útil para todos los procesos de educación en salud, lavadoras, refrigerador y un horno de microondas. Allá en el Estado de México, en la siguiente, en Peñitas, en Atizapán, se ha renovado toda la pintura interior y exterior y se construyó la barda perimetral. En la siguiente vemos este centro de salud en Guerrero, en Santa Cecilia, allá en Iguala, se hizo la renovación de pintura interior y exterior y trabajos de impermeabilización. En Hidalgo, para ponerlo como ejemplo, allá en Candelaria, en Guandacareo, se han realizado trabajos de pintura exterior también, techumbre de acceso y una rampa para las personas con discapacidad, así como mejoramiento de la herrería en la instalación hidráulica. Otro ejemplo, allá en Puebla, en Tehuacán, donde se ha trabajado el tema de la pintura que estaba muy dañada, ahí está, y que fue de las primeras acciones que están llevando a cabo. En la siguiente vemos un centro de salud en Macuspana, en Tabasco, en donde se han realizado trabajos de pintura interior, exterior. También se han comprado mobiliario, en este caso sillas para la sala de espera y también la adquisición de equipo médico. En Tamaulipas, en Camargo, en Matamoros, se han realizado trabajos de pintura interior y exterior y se han hecho rampas de acceso también para personas con discapacidad. Otro ejemplo, en la que sigue, que es Santiago de Coaula, en Calpulalpan, en Tlaxcala. También se ha trabajado todo el repello exterior, el cambio de herrería tubular, perimetral, mantenimiento y sustitución de red hidráulica, sanitaria y también la sustitución de los sanitarios. En Veracruz, en Zacamola, se han realizado trabajos de pintura exterior, interior y también se han pintado rampas de acceso y trabajos de impermeabilización. Y un caso muy particular que traemos aquí es allá en Zacatecas, en un centro de salud de Campo 15, en Miguel Aúsa. Ahí se ha comprado equipo médico y también lo permite la clínica que es nuestra. Muchos de los centros de salud que ya habían sido intervenidos en materia de infraestructura tienen la posibilidad de comprar equipo médico. Ahí se han comprado esfigón, manómetros, estetoscopios, estuches de diagnóstico, oxímetros de pulso, nebulizadores y también instrumental médico que es fundamental, estuches de disección, sutura, pinzas, kelly, mangos de bisturí, separadores, farabeo, tijeras de mayo, además del mobiliario, los escritorios y demás. Entonces, esto es posible gracias, insisto, a la participación de la población, que también nos está permitiendo algo muy importante. a la hora de tener el centro de salud bien habilitado, equipado y con los turnos completos de lunes a domingo está retornando la población a estos centros de salud. Muchos de ellos habían empezado a tener menos afluencia a partir de que por malas experiencias anteriores pues iban, ya no estaba el médico en el turno a donde habían ido, estaba cerrado el centro de salud o a pesar de que se le hubiera llevado a cabo una consulta no se tenían o todo el material o incluso los medicamentos. Ese es de los temas que más van a impactar en un sistema de salud público gratuito y enfocado en lo preventivo. El otro punto que queríamos tratar el día de hoy, presidente, es este, sobre esta otra basificación. En el IMSSEN-STAR uno de los procesos más importantes es la basificación de personal precario, es decir, que su sueldo estaba por debajo del tabulador federal de sueldos para personal de salud, que no tenían prestaciones, algunos con muchísima antigüedad, pero también había un compromiso muy grande de personas, trabajadores de salud que atendieron durante la pandemia. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos fueron contratados por el entonces Insabi, un total de 19 mil 57 trabajadores que fueron contratados de manera eventual y que también se hizo un compromiso con ellos de basificar. Ya hay un avance importante porque se han basificado a 7 mil 123 en la Ciudad de México y en el Estado de Guerrero, que es en donde iniciamos, y ahora aquí está el resto de los estados federalizados en donde se les va a dar una base a partir del primero de agosto. Vamos a llevar a cabo los mismos procedimientos de eventos de eventos en cada estado en donde se reciben los documentos, se hace la revisión de esa documentación para que estas personas no solamente nos sigan ayudando como lo hicieron de manera tan comprometida durante la pandemia, sino que además lo hagan ya con una certeza laboral, una base de una institución federal que es el IMSS-Bienestar. Estamos hablando de 11 mil 934 bases a partir del primero de agosto. Les pedimos a todos y a todas que estén muy pendientes al respecto. Y por último, solamente informar que sigue abierta nuestra convocatoria de personal auxiliar de enfermería y del personal de enfermera clínica. Son tres mil 646 vacantes de enfermería, mil 27 de auxiliares de enfermería, dos mil 619 de enfermera general o enfermera de atención clínica en todas las 27 entidades. Vamos muy bien, de hecho, en la siguiente vemos, ha tenido una muy buena respuesta, tenemos ya 18 mil personas participando, pero está abierta esta convocatoria hasta el 22 de julio. Finalmente, presidente, si me lo permite, el día de ayer hubo una pregunta, usted nos instruyó que pudiéramos traer alguna respuesta del periodista Daniel Marmolejo de la Cuarta República que expuso un caso de una niña de tres años, Talía, que es atendida en Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social. Su madre ha solicitado la entrega de un medicamento, el Ritz Diplam, que además había sido recomendado por una médica, la doctora Araceli Reyes, del servicio de Neurología Pediátrica de ahí de Centro Médico Nacional Siglo XXI y como se ha comentado y se ha hecho en otros casos para casos de medicamentos que están fuera del compendio nacional de medicamentos que establece el Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud, lo que se hace y lo que estamos planteando como en otros casos, incluso se mencionó ayer el caso del niño Memo, también atendido por el Seguro Social, se sesiona en el Comité de Bioética para exponer el caso y se trabaja justo con el Consejo de Salubridad General con opiniones de COFEPRIS y también opiniones de la Academia Mexicana de Pediatría, el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría y también se buscan especialistas externos de ALIMS, en este caso del Hospital Infantil Federico Gómez de la Secretaría de Salud. Esto siempre para que la determinación sea del beneficio médico y que sean los médicos quienes determinen esto, pero siempre buscando que se escuchen a todas y a todos y hacerlo con los procedimientos como lo hemos hecho en los otros casos. Ese es el aporte que queríamos hacer al respecto y sería todo por mi cuenta. Muchas gracias.